La pubertad precoz es una condición en la cual hay un adelantamiento en el fondo del desarrollo puberal de los pacientes, de los niños. Esta condición se puede ver efectivamente tanto en niños como en niñas. Habitualmente el inicio del desarrollo puberal lo marca en las niñas el botón mamario. Este botón mamario no tiene que aparecer antes de los 8 años. De hecho, si llega a aparecer una induración que sea evidente en la zona de las mamas de las niñas, que habitualmente mide de 1 o 2 centímetros, que puede llegar a ser duro a la palpación, es un motivo de preocupación especialmente cuando tenga menos de 8 años las niñetas. En el caso de los niños, en el fondo lo que marca el inicio del desarrollo puberal es el tamaño de los testículos. Los testículos tienen que eventualmente madurar y crecer desde los 9 años. Habitualmente el tamaño que marca el inicio del punto de inflexión para este desarrollo es de 2,5 a 3 centímetros. Si llega a haber un varón, en el fondo un niñito, que tenga un tamaño del testículo mayor, a esa cantidad en el fondo de centímetros también es motivo de preocupación si es que él tiene menos de 9 años. Hay ocasionalmente algunas condiciones que se tienden a malinterpretar como un desarrollo, especialmente el tema del olor axilar. Muchas veces hay niños que parten desde los 6 años en adelante con olor axilar tipo adulto y la verdad las cosas que son normales. Especialmente uno lo ve cuando son niños que tienen malnutrición por exceso, que tienen sobrepeso u obesidad. Eso se tiende a ver, pero eso no marca el inicio del desarrollo puberal, sino que es una condición normal que se produce después de los 6 años. Siempre el principal factor de riesgo asociado con la pubertad precoz van a ser los antecedentes familiares. Ese dato cuando los pacientes llegan a consultar es muy importante, que se rescate siempre cuando la mamá empezó con su primera menstruación, que se llamaba menarquia, y eventualmente cuando el papá pegó el estirón puberal. En general, la medida de prevención en el fondo, lo mejor es que hay que estudiar a estos pacientes. Cuando ya inician su desarrollo tienen que consultar pre-conventa al pediatra y probablemente si es que al empezar con el estudio, las condiciones la meritan, ese paciente va a ser derivado a endocrinología infantil para continuar el estudio y un eventual tratamiento.